Rusia podrá confiscar dinero y bienes de personas declaradas culpables de difundir información falsa sobre el ejército. Así lo plantea una ley promulgada el miércoles por el presidente Vladimir Putin y que en las últimas semanas había sido aprobada por ambas cámaras del Parlamento. Moscú ilegalizó las críticas contra el ejército poco después de lanzar su ofensiva en Ucrania el 24 de febrero de 2022. Durante la presentación del proyecto, el presidente de la Cámara Baja afirmó que la nueva ley apunta a los canallas y traidores que escupen a la espalda de los soldados rusos y han traicionado a su patria. En la práctica, la ley no prevé la confiscación de todos los bienes de una persona, sino la incautación de los fondos utilizados o destinados a financiar actividades delictivas, términos considerados muy vagos. El texto autoriza también a la justicia a retirar las distinciones honoríficas de Estado a las personas condenadas por difusión de información falsa. Cientos de rusos han sido condenados bajo ese artículo del Código Penal los últimos dos años y la pena máxima es de 15 años de cárcel.